Hola y bienvenidos a mi canal. En este canal aprendemos inglés con la Biblia. En el día de hoy aprenderemos diferentes frases para seguir aprendiendo y mejorando nuestro inglés rápido y fácil. Lo primero que haremos será leer un versículo bíblico en el cual leeremos estas frases. El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi entregador, mi Dios, mi fuerza, en quien me confiaré, my shield and the arm of my salvation, my stronghold, Psalms 18, 2. La primera frase que aprenderemos en el día de hoy es The Lord is my rock and my fortress, el Señor es mi roca y mi fortaleza. My rock, mi roca, mountains and cliffs are formed from rock, están formadas por rocas. This is the meaning of this world, and my fortress, y mi fortaleza, a large fortified place. Un lugar grande, fortificado. This is the meaning of this world, fortress. La segunda frase que aprenderemos en el día de hoy es And my deliver y mi libertador, my God or my strength, mi Dios, mi fuerza. My strength means mi fuerza. This is the meaning of this world, strength. The quality or state, la cualidad o el estado of being physically strong. Estar fuerte. This is the meaning of this world, my strength, mi fuerza. For example, cycling can help you build up your strength. Montar bicicleta nos puede ayudar a estar más fuerte físicamente. This is the meaning of this world, strength. Finally, y finalmente, la última frase que aprenderemos en el día de hoy es In whom I will trust, in whom I will trust, my shield and the arm of my salvation. Mi escudo, my shield. This is the meaning of this world, shield, mi escudo. And the arm of my salvation means la fuerza de mi salvación. En este caso utiliza la palabra arm para decir fuerza. En esta frase arm, la palabra arm, que significa cuernos de un animal, significa fuerza. The arm of my salvation. Ya que hace una comparación con algo fuerte, pointing. And my stronghold. Stronghold significa a place, un lugar that has been fortified. Un lugar que ha sido fortificado. Significa fuerza, fortaleza también. So as to protect, para proteger it against attack. Para protegernos de los ataques. This is the meaning of the word stronghold. In this Bible verse, en este versículo bíblico, podemos ver diferentes formas de decir fuerza, fortaleza. Like my fortress, mi fortaleza. My strength, mi fuerza. And my stronghold. Que también significa fuerte, fortaleza. Pero como un lugar donde podemos estar seguros. This is the meaning of this phrase. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Don't forget to subscribe si quieres aprender inglés de una manera diferente. Thanks for watching this video.